yo yo venía por la calle la cruz ahí próximo a la segunda puerta de ella para entonces cuando atrás de mí había un señor con un colino yo como que de distancia yo escuché disparo y sentí un calambre ahí en la pierna yo estaba monta la persona y como la gente no decía no creían como que yo tenía algo y después comencé a sangrar entonces ya estaban llamando ambulancias con un motor me llevan al siglo 21 la persona que pude como tu nombre mi nombre es rosa maría jose doris a qué hora más o menos pasó eso eso fue como eso de la diona que yo la de que era mi hermana yo la había dejado casi a la 11 de la mañana i